Me pongo a escribir como la primera vez Y solo pienso en tu nombre Me vuelvo a sentir como si fuera ayer Y mi corazón responde Por la mañana fatal, la tarde algo mejor Por la noche me late y sueño tu olor Con tu sabor especial, con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde Donde lo dejaste escondido Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Y vuelvo a escribir y no sé qué poner Pues solo pienso en besarte Pues solo pienso en besarte Difícil para mí ponerme a componer Si no puedo concentrarme Cada mañana es igual Suena mi despertador Y todo gira vueltas a mi alrededor Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde Donde lo dejaste escondido Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo ¿You sure? Yes Yes Because why would we go back across the road? Well no we're not, we're going that way Alright, wait here I don't know There's a trail up here So there's a lot of confusion going on You got pilgrims down on the highway And then we're up on this trail But we don't know Oh, it looks like maybe we're joining down here Oh, we're joining down here So I guess you can go down by the freeway Or you can kind of walk up Difícil para mí ponerme a componer Si no puedo concentrarme Cada mañana es igual Suena mi despertador Y todo gira vueltas a mi alrededor Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y la luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Ya no 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 Ni dos, ni dos Ni dos de los Ni tres forward Ni dos de los Ni dosущas Ni dos de los Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Gracias por ver el video